Es una persona muy noble, muy tranquilo, sin embargo siempre está en acción, siempre está generando. Tiene una noblesa muy, muy, muy grande y su nombre es Alfredo Olivo. Un aplauso. Bueno muchachos, mi nombre es Alfredo Olivo, soy estudiante de cara, del coaching ontológico. Me gustaría que se pusieran de pie, los voy a invitar a que se muevan un poco, así que estaremos proyectando una música y a la música de cada uno de ustedes. Venga, venga. A ver, siguiente persona, siguiente persona, a ver, vamos, ándale. La que sigue, la que sigue, a ver, o el que sigue. El ser, hacer y pegar, ¿verdad? Pues, déjame les cuento algo, ¿no? Algo que a mí me pasó en mi vida, ¿no? Déjame decirte que, pues, hace tiempo yo no tenía absolutamente nada. Y para ser sincero, no tuve nada, ¿no? No tenía dinero, pues prácticamente era pobre. Así como dicen en México, era pobre. Llegó un momento que yo vine para este lugar y dije, yo voy a ser alguien en la vida. Usted, no sé, mis maneras de ser, como se puede decir en esos momentos, formé una empresa donde yo puedo trabajar conmigo, con mis hermanos, por supuesto, también ellos están en mi empresa trabajando conmigo. Y a mí, aunque conmigo, lo aburré, me di el permiso de crear esto que a mí me gusta, sin tener nada. Ahora, ahorita, puedo decir, o puedo, o puedo es que construir, que en estos momentos estoy gozando de lo que he creado. Cuando yo me vine de México, no tenía ni siquiera una casa donde dormí, no tenía una cama. Y ahorita, tengo, no solamente una casa, tengo dos, y otro que está en construcción. Tengo dos terrenos que he comprado, y eso salió de la nada, yo no tenía nada. Sin embargo, yo tuve la intención de hacerlo. Y hasta esos momentos, me la creí para yo decir, ¿sabes qué? Yo puedo. Yo estoy encontrado hace 30 años. Cuando nada más teníamos una casa, éramos cuatro hermanos, mis papás y yo, prácticamente no teníamos nada. Nada. Ni siquiera para unos zapatos. Recuerdo que mi mamá me hacía una mochilita de esos de alimento que venden de los pollos, alimento. Me los hacía, me los cocía para los estímulos, para llevar para aquello que va fuera a la escuela. De un costal. De un costal. Y en ese momento yo no sabía qué hacer. Porque la gente se... Nos hacía a un lado, nos quitaba, me decía, Ustedes no eres nadie, eres hijo de la persona que no sabía ni hablar. Que me dolía, claro, que me dolía. Porque me hacían bullying. Yo entiendo bien de bullying, Cristian. Porque yo también lo pasé. Y yo veía a mis hermanos. Tres de mis hermanos que no tenían ropa, no tenían... Andaban en sus zapatos. Yo también sufrí de la inseguridad. Yo no creía en mí tampoco. Y no me gustaba. Lo que hacía. Lo que me decía. Sin embargo, eso es mi pasado. Y eso se queda ahí. Lo viví, la pobreza. Claro que lo viví. Y cada día me estoy rediseñando porque quiero llegar a ser más y más en la vida porque eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que he venido haciendo hasta estos momentos. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Porque lo estoy viviendo. Que sí se puede. Sí se puede. Porque esa era mi meta. Esa era mi meta. De seguir adelante. No estancarme en un mismo lugar. Donde antes me decían, ¿sabes qué? Ahí voy en el bóngel. Ahora, ¿ahora qué me dicen? Hace unos años fui a México. Tenía amigos de a montones. Todo por mí. Porque yo tuve una intención. Claro. ¿Qué duele de tener una meta para llegar a realizarlo? Claro que duele. ¿Por qué? Porque ahí está tu cansancio. Están las desveladas que te vas a tomar día con día. Todos los días. Si no das el primer paso, no vas a dar un salto cuántico. Porque para dar el primer paso se requiere de que tú tengas la intención de hacerlo. Y si no tienes esa intención, créeme que no se va a hacer nada. Ayer exactamente, ayer, fue mi último día de trabajo. ¿Por qué? Porque me voy a dedicar de lo que ahora sí quiero. Ahora, lo que me gusta hacer. No voy a tener alguien que me tenga controlado ahí. Ahora voy a hacer mi propia decisión. Que me gusta viajar. Perfecto, me voy a ir a viajar. Y todo esto nace ¿por qué? Porque era mi sueño. Era mi sueño renunciar de un trabajo que nada más me estaba desgastando y no me hacía feliz. Y para eso se requiere ser arraigado. Ser implacable. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y por eso, este día, estoy aquí. Ante todos ustedes. En 1951, Evo Hillary se lanza a una travesía para llegar a la cima, a la cima del mundo, a la montaña más alto. se fue a una expedición a lograr una hazaña imposible, casi fatal, casi no existente, una hazaña imposible de hacerlo. Él era un científico reconocido y dijo voy a subir a la montaña. Se fue, agarró un equipo, se fue y dijo aquí voy, aquí con miedos, pero ahí voy. Y bajan a Evo Hillary casi muerto porque las tormentas, las heladas que había en ese monte era fatal. No había sobrevivientes que pudieran llegar al monte del Everest. Y en su país lo bajaron le dijeron Evo Hillary le hicieron una una ceremonia, le hicieron una fiesta, le dijeron ¿sabes qué? Vamos a invitar Evo Hillary porque él para ellos era un héroe porque él ha estado en el monte y bajó con vida aún así y el día que va Evo Hillary le dijo ¿sabes qué? Tenemos una invitación para que vengas con nosotros al a celebrar tu mosaña. Dios, ¿qué pasó ahí? ¿por qué no lograste mosañas pero sin embargo estás vivo? Cuenta la gente que imagínate al ver el cuadro la foto del monte del Everest se fue directo la foto del monte del monte del Everest toda la gente le hablaba y él nada más era la foto y él y le dice esta vez ganaste pero tú te vas a quedar ahí mientras yo todos los días crezco todos los días doy un paso todos los días soy más grande 1953 en un gira de con un nuevo equipo sube a la cima del monte Everest por primera vez en la historia un hombre estaba pisando la cima del mundo y todo por bien por el primer ingrediente determinación y que es determinación para ustedes que es la determinación que significa hacia las manos ¿estás decidido llegar al final de la meta? ¿estás decidido llegar al final de la meta? ¿compromiso? ¿compromiso? la palabra lo dice una determinada acción una determinada acción porque no hay un punto B no hay un plan B es sí o sí no importa qué no importa cómo yo lo hago y esa determinación hizo que el monjinarí que cae a la cima del mundo porque el mundo no acepta mediocres el mundo no acepta lucidables lo hago ahora no importa qué no importa como yo voy con todo y esa determinación es lo que hace que las cosas sucedan esa determinación hace que yo llegue a donde quiera ir esa determinación lo hago lo hago sin que tenga que decir no lo hago ahora y todos se dieron cuenta qué está pasando aquí llegó la maestra qué pasó los niños todos asustados otros tirándole agua otros tirándole para poder apagar el fuego pero es imposible y y cuando se dieron la cuenta que estaba ahí adentro el pequeño ley y los sacaron arrastrando como pudieron se los llevaron al hospital y al hospital le dijeron este niño no va a sobrevivir porque prácticamente de la cintura hacia abajo estaba calcinado no tenía remedio para eso y para una madre eso saber de esas noticias decir que tu hijo no va a vivir la madre se resistía a decir sabes que no es imposible cuando le dijo el doctor sabes que hubiera preferido que hubiera muerto porque no va a poder caminar pero por dentro su mente era otro le dieron de alta y cuando despertó la mamá no le quería decir que no vas a caminar y por días la mamá los sacaba a pasear y el pequeño grande le decía yo voy a caminar yo voy a caminar y el niño se levantaba y con las manos y sin poder caminar él se levantaba y no podía y se caía y así lo hacía constantemente y hasta que una vez le dijo a su mamá tú no vas a caminar los doctores dijeron que no ibas a caminar y el pequeño y el pequeño le dijo ellos ven mi cuerpo pero no ven mi corazón y así seguía un día hizo se quiso parar y ante la mirada tónica de su mamá se le quedó mirando y dio un paso dio otro paso al otro día dio tres pasos al cuarto día dio tres pasos y así un mes dos meses hasta que por fin pudo caminar y su mamá le decía ¿cómo no es posible eso? si los doctores dijeron que no ibas a caminar y le dijo no solo eso madre algún día voy a correr y corrió tanto tanto que corrió que en 19 en 1934 Glenn Conyhan rompió la marca corriendo la milla y media de cuatro de seis punto cuatro millas el primer velocista de carreras que rompió la marca y tuve ¿por qué? por el segundo ingrediente con tres veslas en la siguiente ingrediente fe fe en ti mismo porque si no tienes esa fe para pensar que lo vas a lograr si no tienes esa fe para decir lo que vas a hacer si no tienes esa fe para ir por lo que quieres si no tienes esa fe para romper esa barrera para romper tus límites para romper todo lo que se te ponga enfrente si no tienes esa fe no vas a lograr nada es lo que hizo grande a Glenn Conyhan confiar confiar ¿quién más? creer en uno creer en uno la certeza o convicción de que algo va a pasar la certeza y convicción de que algo va a pasar ¿quién más? todo eso conlleva fe en ti mismo porque si algo va a pasar ¿de quién depender? de mí ¿de quién? de mí iba a la escuela y en la escuela decía la maestra con todos los grupos de amiguitos que en África la mayoría parte de la gente todos los niños pequeños su madre por falta de agua y por ello Ryan decía ¿pero por qué mueren? si en mi casa abro la llave y hay agua dice ¿pero por qué? su maestra decía ¿sabes qué? es que en África no hay agua en África se mueren por infección por desnutrición por falta de recursos y decía ¿pero por qué? si si aquí tenemos mucha agua él no podría dimensionar una una gran hazaña que estaba pasando en otro país porque estaba pequeño y entonces el pequeño Ryan llegó a su casa y le dijo oye mamá yo necesito plata necesito dinero los niños están muriendo ¿te das cuenta? y la mamá dice ¿qué le pasa? ¿de qué me estás hablando? es así en África los niños están muriendo yo necesito plata para enviarlo ¿cuánto quieres? ¿cuánto? dice pues mucha plata dice pues los niños en su inocencia porque saben cuánto es mucha plata ¿cuánto es mucha plata? le dice 50 dólares 50 dólares pues un niño inocente no sabe cuánto cuesta un pozo de agua y le dice ok te voy a dar este lava los platos y y de ahí te voy dando porque tú vais haciendo trabajos domésticos y ahí te voy a dar tu parte tu paga le dice a la mamá dice ok y el niño empezó a lavarnos platos empezó a todos los días lo hacía hasta que contaron 50 dólares y le llevaron a una asociación donde apoyan a la gente de de la vuelta y le dice 50 dólares 50 dólares un pozo cuesta 2 mil dólares y el niño oigan dijo en su inocencia necesito lavar más platos se dan cuenta pero el estreno quedó allí sino que Ryan dijo sabes que salió al patio y ya no había más platos para lavar salió a su jardín y dice pues no te caes de agua voy a tocar a los vecinos le dijo necesito dinero los niños están muriendo te das cuenta dice de qué estás hablando los vecinos hablaban con los papás de Ryan y le decían que tiene tu hijo y ya los papás empezaban a decir ellos él está juntando para ayudar a África y él fue tanta la insistencia que tenía en su mente que se conciera con la lenta más alta en toda la historia y el pequeño el pequeño Ryan Ryan ¿alguien ha oído lo de Ryan Ryan él por primera vez se había abierto un pozo en Ghana y su amigo le escribía cartas y le decía aquí está tu pozo tú me has salvado la vida y le decía me invitaba ¿por qué no vienes a Ghana? y Jimmy va con sus papás y dice yo quiero ir a Ghana y no faltó cualquier persona que apoyó con con un pequeño un pequeño de de dinero les daban dinero les daban puntos de viajes también y por fin Jimmy recibió a su amigo Ryan Ryan y así como fue cuando cuando Jimmy Ryan cumplió 15 años en África se habían abierto más de 600 pozos y todo porque por el tercer individuo alguien sabe que es la ¿qué más? dedicación fuerza trabajo ¿qué más? voluntad empeño enfoque cuando algo tienes en la mente cuando lo tienes plasmado en la mente no hay nada que te detenga cuando tú sabes a dónde vas cuando tú sabes que quieres lograr algo que quieres hacer no hay nada que te pueda detener porque enfoque es lo que te va te va a enfocar hacia donde tú quieres ir cuando te ingrediente ya casi estamos terminando con esto en alguna parte del mundo había una bella joven que veía maltrato en su comunidad veía jóvenes cómo se destruía la vida alcoholizándose drogándose parejas cómo se destruían familias completas y esta bella joven dijo creo que hay algo necesario que se puede hacer todavía en esta vida ¿por qué? porque esta bella joven quería apoyar a su comunidad en donde ella vivía las personas no eran como parecían era todo un caos en todas sus vidas en todas sus su comunidad y su barrio y así como ella se dio cuenta que la gente requería apoyo la gente requería una vida diferente la gente requería una salud que estuviera con ellos mismos que no tuviera que no parecieran de enfermedad esta bella joven transformó el agua río aplausos Gracias.